Algo que me parece muy curioso sobre nuestra querida Bethesda Softworks, es que creo que se trata de la única compañía de videojuegos del mundo, en la que sacan más videojuegos nuevos los fans de la saga que la propia compañía, ya que llevamos esperando 11 años The Elder Scrolls 6, y llevamos esperando 7 putos años Fallout 5, así que es la comunidad de modders tan alucinante que tenemos la que se encarga de trabajar para regalarnos mods gigantescos con varias horas de juego. Hoy vamos a echar un vistazo a uno de los próximos grandes mods, el putísimo Fallout Miami. Este mod lleva al menos 2 años en desarrollo, y todavía no está claro cuando va a estar terminado para que lo podamos jugar, pero como le tengo muchas ganas y seguro que muchos de vosotros también, vamos a ver que es lo que nos prometen los desarrolladores. Jeje, guay. Al parecer la trama principal de Fallout Miami, va a basarse en el conflicto entre dos grandes facciones, el Enclave, que representa a las fuerzas del orden, y a los nómadas conocidos como Nuclear Patriots, que representan la libertad. Vamos a vernos envueltos en una disputa ideológica, en la que vamos a tener que tomar parte uniéndonos a una de estas grandes facciones. Además del Enclave y los nómadas, parece que van a haber también otras facciones menores de menor importancia que también pelean por el control del yermo vacacional de Miami Beach, que es donde transcurrirá la aventura. Los desarrolladores hablan de que será uno de los lugares más coloridos jamás visto en Fallout en la variedad de entornos que vamos a poder visitar. También hablan de nuevas criaturas salvajes tropicales muy peligrosas, entre las que destacan el cocodrilo conocido como The Azjau, que por el nombre podemos adivinar que se trata del equivalente al sanguinario en el Miami nuclear, y el mingo, un flamenco mutante de aspecto muy malrollero que luce bastante bien. Pero lo que más me llama la atención de este mod, es lo que dicen sus desarrolladores sobre la importancia de las decisiones del jugador. Leo textualmente traduciendo al español. Con la vuelta del sistema de reputación de las facciones, numerosos y variados perks, comprobaciones de atributos y soporte para múltiples estilos de juego, puedes esperar que tus decisiones importen. Tu posición con las diversas facciones cambiará en base a tus decisiones, te esperan diferentes e inesperados resultados en tu misión. Esto nos deja claro que habrá speech checks con atributos y habilidades que variarán el devenir de los diálogos, que tendremos un sistema similar al de Fallout New Vegas en cuanto a la forma de funcionar que van a tener las facciones del juego, Pero, teniendo resultados diferentes dependiendo de que facciones decidamos apoyar, y que el juego está pensado para que podamos jugar matando a todo el mundo, en sigilo, o tratando de conversar para solucionar tus problemas, pinta muy pero que muy interesante todo esto. Como os dije al inicio todavía no está claro cuando va a salir el mod, sus desarrolladores no quieren hacer pública una fecha de momento según dicen, pero mientras esperamos van a ir sacando pequeños mods independientes de Fallout Miami llamado Miami Miss Adventures, en los que se van a ir añadiendo nuevas misiones, armas, ubicaciones y personajes a nuestro Fallout 4. De momento han sacado el primer episodio, al que ya podéis jugar si tenéis Fallout 4 en PC o en Xbox, pero por desgracia no está disponible para Playstation. Este primer episodio, añaden una pequeña misión en la que tenemos que seguir la pista a unos matones que visten con máscaras de animales al más puro estilo Hotline Miami, así que suponemos que se trata de una referencia a estos míticos juegos, donde tras terminar la misión conseguiremos una nueva arma, esta ametralladora customizada que estamos viendo ahora mismo, la cual vamos a poder utilizar para matar al resto de matones con máscaras de animales que van a estar repartidos por asentamientos habitados por saqueadores a lo largo del mapa del juego. Van a sacar más mods de este estilo más adelante, así que se agradece que se molesten en darnos cositas mientras esperamos a poder poner nuestras manos en el Fallout Miami de verdad, solo espero que al final si que añadan estos Miami Miss Adventures a Playstation también. En cuanto a Fallout Miami, no va a estar disponible para consolas, en principio va a ser únicamente para los usuarios que jueguen en PC. Esto es todo de momento sobre el tema, vais a tener aquí abajo en la descripción un link a el primer episodio de Miami Miss Adventures para quien quiera jugarlo, y otro link a la web oficial de Fallout Miami, donde podéis ir viendo las actualizaciones o incluso uniros al equipo de desarrollo si tenéis experiencia en el tema y os apetece ayudar con el proyecto. Antes de terminar vamos a mandar un saludo a mis queridos miembros de pago del canal, que últimamente no les presto tanta atención como antes en los vídeos, así que he perdido a gran parte de estos miembros, pero los que quedan son auténticos subs de élite, la mayoría de ellos llevan ya más de un año apoyándome económicamente mes tras mes, así que muchísimas gracias a todos vosotros por manteneros ahí tanto tiempo incluso aunque no os saque tan a menudo en los vídeos del canal, sois la polla. Nada más, os voy a estar leyendo en la caja de comentarios como siempre, si os gusta mi contenido no dudéis en suscribirse y compartir con vuestros colegas, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vosotros estáis suscritos al canal de Monki? Pues no, es que ni a mi familia ni a mí nos gusta el locuendo.